¿Qué es el caso de Keila Gea? Keila Patricia Martínez fue prácticamente arrebatada y la responsabilidad recae sobre los entes policiales que eran encargados prácticamente de garantizarle la vida. El homicidio no es ninguna duda en este caso. La estrangulación, la alevosía y el hecho de someter a esta joven a esta situación es lo que tiene prácticamente al pueblo hondureño indignado. Pero yo los invito a que no solo sea el caso de Keila, sino que sea también la gran cantidad de los femicidios que van ocurriendo día a día. Yo les diría, vuelvan emblemático el caso de Progreso de la joven que acaba de morir y que se encuentra en un carro. Vuelvan emblemáticos los otros casos porque solo así los va a resolver la institucionalidad. Hay investigación estructurada que debe de surgir de este caso y la reflexión más grande es que si todos nos juntamos, vamos a lograr que la institucionalidad reaccione. Estamos ante casos en los cuales la institucionalidad se ha vuelto inoperante, ineficaz y cómplices. Entonces peleemos la cara a la institucionalidad que es inoperante. Exijamos respuestas rápidas y si ahora tenemos obviamente, claro, la manera de muerte, la manera de muerte que es homicida y sabemos las circunstancias que en un estrangulamiento donde fue sometida esta joven, ¿qué están esperando para presentar los requerimientos fiscales? ¿Qué estaban esperando todos? Pues esperemos, no les den mucho tiempo porque la investigación es evidente. Doctora, ¿hubo abuso sexual en parte de la policía en contra de la policía? Bueno, siempre he pensado que el tema de la agresión sexual es un tema que tal vez no lo deberíamos de tocar públicamente porque indigna, porque está el pudor de la joven ahí y que ese detalle hay que ventilarlo a los tribunales, a los jueces para que actúen. Pero si el cuerpo tiene los indicios para poder demostrar eso, entonces no nos engañemos, dejémonos las cosas charlatanas, dejemos la improvisación y tomemos a la ciencia como argumento objetivo para resolver los casos y así verán ustedes que los casos se resuelven. El Ministerio Público hoy ha dado una muestra y le ha dado valor a la prueba científica. La amenaza de un contraperitaje, de que les revisáramos todo, les dio hasta miedo que hablaron. Pero recuerden también que en el caso de Cherry Yubiza, teníamos prueba científica, autopsia psicológica, teníamos todo y ellos temieron al escándalo. Entonces fíjense bien qué cosas comunes hay aquí, que los entes que son responsables de las muertes de estas personas saltan gritando que es suicidio y saltan diciendo que es suicidio. Entonces, ¿por qué saltan a decir que es suicidio? Porque esa es la impresión. Cuando Medicina Forense dice que es suicidio, no se hace nada, lo cual es incorrecto, señores. Si aquí hay un probable suicidio, homicidio, hay que investigar, pero no investigan absolutamente nada. La investigación criminal en Honduras es defectuosa, es prácticamente una investigación espuria, diría yo, ineficiente y que es hasta cierto punto cómplice. La cara hay que pelársela a aquellos que no están trabajando. Hay que pelarle la cara al Ministerio Público, hay que pelarle la cara a los jueces. Ustedes como sociedad civil y la prensa lo han logrado. Muchas gracias. Ahora no esperemos otra cosa que se presenten los requerimientos fiscales por el caso de Keila y los otros cuatro casos más. Los invito para que lo sigan. ¿Y qué debe pasar con ustedes su paso responsable de esta muerte, doctora? Bueno, que tienen que ser juzgados de inmediato, tienen que presentarse a sus abogados y defenderse en hora buena, porque tampoco vamos a no ser un Estado garante en la que no se respetan las condiciones de los acusados. Pero recuerda que es fácil llegar a la verdad. Entonces, eso debe de haber un balance en esta situación. Gracias. 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 Gracias.